Lo más importante es que podemos partir ganando, que es muy importante eso para el inicio del campeonato. El primer tiempo capaz tuvimos varias llegadas, no pudimos concretar, pero creo que con el pasar de los partidos eso lo vamos mejorando. Pero los dos goles nos vinieron muy bien y lo mejor de todo es que partimos ganando y podemos afrontar de mejor manera ya lo que viene. Con lo de la gente es muy bueno porque llegó harta gente hoy, nos ayuda mucho, más en un partido como este que lo necesitamos porque estábamos con un jugador menos. Ese esfuerzo que tuvimos que hacer nos ayuda mucho ellos alentando, así que invitarlos a que sigan ilusionados con nosotros.